Hola a todos, buenas noches. Aparte de saludarlos, quiero decirles que desafortunadamente hemos llegado al final de este super evento de moda. El día de ayer y el día de hoy fueron unos aprendizajes, unos modelos a seguir, muchísimo contenido, información y herramientas muy valiosos de expertos nacionales e internacionales en cada distintas áreas que existe dentro de la moda. Quiero darles las gracias por acompañarnos. Espero que este evento haya sido de mucho valor. Quiero invitarlos a seguir dentro de esta nueva tierra de Talent Network y pues darles las gracias por seguir queriendo aprender de la mano de nosotros y de todos los expertos que traemos para ustedes. Pues también quiero darles las gracias a todo el equipo de Talent Network que fue una labor muy valiosa el haber sumado a tanto expositor tan valioso. Y pues también quiero darles las gracias a Emeline por estar aquí con nosotros porque le quiero pasar la estafeta a ella de la tierra de la tierra de Talent Network, del nuevo evento que se llama Talent Jobs, para que nos acompañen. Para esto les presento a Emeline Medina. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, Emel, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me da gusto volverte a ver en el cierre de Futureland, ahora de Fashion. Gracias. Regresamos y para mí es todo un honor presentar a Talent Jobs at Home que definitivamente viene como en un proceso de complemento tal vez a la parte de la industrialización de todo el contenido que tuvo en Fashion Land y que viene a complementar todas las tierras del talento para exactamente posicionar a nuestros talentos en los mejores procesos de empleabilidad. Y bueno, pues entre los temas que vamos a tratar dentro de 15 días, el próximo 7 y 8 de octubre, vamos a hablar de todo lo que hay en temas de autoempleabilidad, de recuperación económica, educación formal, profesionalización complementaria, desarrollo industrial y empleos del futuro. Estarán con nosotros pues las bolsas de trabajo más grandes de nuestro país, dándonos tips, hablaremos de mucho qué es lo que las empresas están buscando para que todos ustedes talentos tengan las herramientas. Después de haber tenido todas estas tierras, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cómo es que me hago un talento especializado? Luego con esto, ¿cómo encuentro, por ejemplo, mi trabajo ideal? Y vaya, pues creo que será una jornada muy interesante, que nos gustará mucho tener con ustedes y le agradezco a Ivonne, la sede de esta feta. Y muchas gracias por acompañarnos, de verdad, una edición más de los eventos actuales que quedan para ustedes. Hasta pronto.